Con la realización del panel a protección de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en un contexto de pandemia COVID-19 y la vía hacia la recuperación, el Movimiento Mundial por la Infancia Capítulo Nicaragua realizó el lanzamiento del sitio web Movimiento por la Infancia Nicaragua y la campaña Usa tu Superpoder, que promueven el continuar adoptando medidas de protección ante la pandemia del COVID-19. En el sitio web es un repositorio de documentos, herramientas para el fomento de la protección de las niñas, niños y adolescentes. En el sitio se encuentran alojada la campaña Usa tu Superpoder, disponible en español, misquito y creol. Argentina Martínez, coordinadora del Capítulo Nicaragua y directora País de Save the Children, dijo que con la pandemia el mundo cambió y que con esta alianza decidieron, entre otras acciones, lanzar esta campaña de protección contra la COVID-19. El panel abordó el detalle de campaña y otros contenidos del sitio web, asimismo los adolescentes y representantes del Movimiento Mundial, quienes compartieron opiniones sobre los efectos de la pandemia en la niñez. Fue difícil aprender a usar mascarillas, alcohol gel y lavado constante de manos. Los niños no jugaban, fue bastante duro. Los niños y las niñas son las claves para estar alerta en situaciones de emergencias como la pandemia, aseguró Rigoberto Chevly, director del programa de País de World Vision Nicaragua. Por su parte, Mauricio Castillo, director nacional de EDUCO, destacó la importancia de seguir trabajando en la protección para la niñez. El Movimiento Mundial por la Infancia está integrado por organizaciones y personas, incluyendo niños, niñas y adolescentes, que se unen con el esfuerzo a nivel internacional para contribuir a la construcción de un mundo digno para la infancia. El Movimiento Mundial Capítulo Nicaragua fue creado en el 2012 y actualmente lo integran 11 entidades, organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil y dos agencias de Naciones Unidas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.